Música 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 Ya es hora que te pongas vivo Que paso mamá Que estallecito Ni siquiera te entraste a la casa A dormir, ni alcanzaste a llegar Verdad Venia con un amigo pero no quiere entrar Siempre los amigos Amigos te chupan Rájame los leños que no tengo nada Tengo que cocer frijoles, cocer maíz y tortear Y no hay nada de leña Yo voy a rajar leña ahorita no aguanto Pero ni con la carta de venta Por que no aguantas Que razón No vas a aguantar hacer oficio aquí Mamá que razón Que razón Ya es tarde, hazme la leña Es que me quedaré con un amigo No, ya no te vas a ir Vos llevas el mismo rumbo de tu papá Mira de eso me murió el De tanto tomar y después Ay me quedé sola lidiando con vos Y yo hoy me siento muy mal Yo quisiera que aquí estuvieras conmigo Ya vas con lo mismo siempre Que me acompañes siquiera Estar ahí conmigo platicándome Pues mira, crees que no me aflijo que andes por allá Con tus bonitos amigos Busca a tus amigas Andas en ver, unos leñitos mejor No mamá, es yo ¿Para qué almorzas? Frijol, no quiero nada Yo lo que quiero ahorita es irme con mi amigo Echar un trago No, ya no vas a salir Vení a hacer oficio aquí Que me vas a detener Mira como andas todo payulo Mira como andas todo payulo Voy siempre a comer Ando valiendo con esta cruda Que borrachera que ando Que loquera de anoche Dame un trago Ya me puse mal Es que vos aquí a los lujos te has echado No, no me eché mal Yo me salpí un trago que tenía escondido en la madrugada Te digo Ey vos, estas colorado estas Te voy a agarrar uno Porque no has dormido nada Esta Rico Tomate uno Este lo has curado Este lo has curado Ey vos De lo bueno Mira a ver Yo que no me acuerdo de la hora que llegué anoche Madrugada, a que hora llegué, no se No a ver a que hora salimos Yo llegué a la casa Gasteando Ah Mira yo Pa que te voy a mentir Me caí en el río Ah Me caí en el río Yo Yo La única Es un golpe aquí No se que me pasó Si me caí O O Me golpearon No se Yo no me acuerdo de nada Yo ni entré a la casa Ya Yo se que pasó Tal vez en Una puerta Una puerta Hombre si Tal vez no entré a la casa Porque está liso Pero yo a la casa Te digo No entré para nada Yo Mi mamá ahí A ceremoniar Me llegó una mamá A darme Que esté enferma Que nada que Que me quedara con ella Sí pero Y yo como Yo llego a la casa Me dormí Un ratito Lo bueno es que a vos No te vas haciendo nada Nadie En tu mamá Ni nada A mi ahí me están agarrando Mira aquí Que allá Que esté enferma Que no sé Que no sé cuánto Ay Esto va a estar rico Esto agarra otro Tóralo pa Dele Ay Mira Mira No me voy a ir Para la casa Dale Tengo que ir a hacer Unas cosas Y Y nos vamos a ver En la noche Ahí mismo Nos vamos a ver Ay me voy a ir Qué barbaridad Otra vez Borracho Mira una flor En vez de estar cuidando A mi tía Allá Que ella está enferma Aquí malgastando el dinero Oíla a ella Oíla a ella Usted cállese Mejor que usted es el que lo induce Vos no 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 Mira Vos no Ni mi nana Para que me venga A decir lo que me está diciendo Mi nana Siempre me está Sarmoneando De una cosa y otra Porque ella quiere un bien Para vos No No Ella me quiere Mira A los que te invitan A cosas malas Tu mamá Que es la que ella Siempre te procura un bien A ella si no le haces caso Amigo Ay si amigo Ay si amigo Solo porque te da el guaro No lo estoy aprendiendo Mira Yo puro usted Dejo de tomar Mamá Es que mira Vos lo que pasa es que Vos te llevas por lo que mi nana te dice Ay salió en la mañana Mira ella estaba que aquí Que está enferma Si porque ella está enferma Que está enferma Y vos tenés que estarle ayudando allá a hacer algo A ella no le ayudas a nada Vos no le quedas allá Fafurrista es Ay no Yo no se como mi tía te aguanta tanto Pero bien Ahí en tu conciencia queda Par de borrachos Buenas Buenas Que raro Filmen Quenta ισada Ni Ni Buena Tía 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 ¿Y qué tiene? Con laquilla Ah no hay nadie aquí afuera que me sentí mal y como mi ingrato anda en los vicios le dije que no me dejara que me sentía mal me dijo que es lo que iba a ir a hacer a ver a los amigos yo creo que una clase de amigos no sirve y me va a venir allá muerta allá lo vi que estaba con un amigo ahí tomando borracho y ya comió no lo quiero comer le voy a preparar algo tía le dije a él que me hicieron unos leños para echarle unas tortillas para él usted tanto que se preocupa por él y mire él allá no hay quien venir a ver cómo está sabiendo que usted está enferma mejor que viene mucho me preocupo por él es que se va yo no sé mire en la madrugada viene y yo no puedo dormir toda la noche eso más enfermo eso más la enferma usted va a pensar y pensar usted déjelo usted hace todo lo posible por él porque él esté bien pero él no le agradece nada es que no puedo yo quisiera que él me le voy a ir a preparar algo para que coma no tengo hambre pero gracias ya va a estar bien esta es la última pasada mamá qué te pasó estoy muriendo y qué te pasó qué le pasó a mi mami ya enferma la viene a encontrar ahí en la cama cuando te estaba como a tus amigos cuidar que dije que estaba bien mal y que me dijiste que ver a tus amigos y vas te importar más tus amigos que tu mamá ni había comido pero cuando me muera no quiero que vayas a llorar ahorita me puedes cuidar ya después para qué lágrimas ahorita que poder debería de dejar el vicio y cuidarme a mí ponerte parte tuya de ayudarme en eso porque ya después si estás chillando te voy a venir a arruñar y entonces miedo te va a dar mamá perdóname de verdad es que uno cuando abuelo me puede pensar eso es que esos no son amigos amigos es el que te dan tu trabajo que ganes tus centavos prometo que voy a poner en mi parte y voy a dejar el vicio mamá y te voy a cuidar sí porque yo ya no te voy a aconsejar ahí ve que haces ahí te voy a dejar ahí ve que haces voy a cambiar mamá otra vez mira enferma aquí malgastando el dinero oíla ella oíla usted cállese mejor que usted es el que lo induce bono no mira usted es bien bono mira está bueno lo que está haciendo él déjalo que está bueno está bueno lo que está haciendo hola ay ya no voy a poder espérate que no va a poder espérate hola dale pausalo hola soy el bolo tuntún espérate ya dale looper looper deja lo looper ahí lo que ve no dale ya ya cuando me muera no quiero que vayas a gritar porque a aruñar te voy a venir mamá perdóname la verdad que no yo me estaba imaginando me quedaron la expirición dale expirición dale mamá mamá no lo vea no lo vea ¡Ahem!